Hace dos mil años que los romanos mandaron a crucificar a Jesús, les aseguro que no se imaginaban esto. Iglesias, hogares, cementerios, escuelas, hospitales, monumentos, es más, incluso hasta nuestro mismo cuello. La cruz es un símbolo que se encuentra en todas partes de la vida de los católicos, pero ¿por qué es la cruz el símbolo de nuestra fe? ¿Qué significado tiene para nosotros como cristianos? En este video vamos a profundizar en la historia de la cruz y por qué se convirtió en el principal símbolo de nuestra fe. Miren, sé que esto podrá parecer hasta innecesario, después de todo nos han dejado claro desde niños que todo esto de la representación del amor de Jesús y de Dios por nosotros, y puede que tengan razón, sin embargo quiero que piensen en esto, tal cual es como si una silla eléctrica terminara convirtiéndose en un símbolo y lo terminaras viendo en todos lados, en el mundo occidental no podrías salir a la calle sin ver ese símbolo, vamos, la cruz es al final de cuentas un método de ejecución y mucho más brutal que el de la silla eléctrica, sin embargo, enos aquí. ¿Y por qué si el momento más importante de nuestra fe es en sí la resurrección de Jesús, nos simboliza más la cruz? Pues para esto vamos a explorar varios puntos importantes. Punto número 1. La fe de bronce que fue levantada en el desierto. Para entender el significado de la cruz es necesario mirar hacia atrás en la historia de nuestro pueblo, en el antiguo testamento Dios hizo una alianza con los judíos y les dio la ley a través de Moisés, ya saben, los mandamientos y todo eso, pero como sabemos el pueblo de Israel no siempre fue fiel a Dios y a menudo se desvió del camino que él había trazado para ellos. En una ocasión durante su peregrinación en el desierto, los israelitas se rebelaron contra Dios y comenzaron a adorar a un becerro de oro. Esta fue una grave violación de la alianza que habían hecho con Dios. Como resultado, Dios envió una plaga sobre ellos y muchos murieron. Esta plaga consistía en serpientes abrazadoras que mordían al pueblo. Para detener la plaga, Moisés recibió instrucciones de Dios para construir una serpiente de bronce y colocarla en un poste. Todo aquel que mirara la serpiente de bronce sería sanado y viviría en caso de ser mordido. Esta serpiente de bronce se convirtió pronto en un símbolo de la fe y la obediencia a Dios. Punto número 2. La fe de bronce que fue levantada en el desierto y la cruz. La serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto es un precursor de la cruz. Al igual que la serpiente de bronce, la cruz es un símbolo de fe y de obediencia a Dios. Pero es mucho más que eso. Es un recordatorio constante del amor incondicional de Dios por nosotros y de la gran victoria de Jesús que ganó por nosotros en la cruz. Fue a través de la cruz de Jesucristo que Dios finalmente nos dio la salvación y la vida eterna. La cruz de Jesucristo es el símbolo supremo de nuestra fe porque representa el sacrificio definitivo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados para que pudiéramos ser reconciliados con Dios y tener vida eterna en Él. La cruz es un símbolo poderoso y significativo porque representa la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. La muerte de Jesús en la cruz no fue un final triste, sino un comienzo glorioso. Su sacrificio abrió las puertas del cielo para nosotros y nos permitió tener una relación con Dios. La serpiente en sí es el símbolo del pecado. Vamos, no es necesario ser teólogo para entenderlo. Después de todo, fue la serpiente la causante del pecado de Adán y Eva. Lo interesante de esto es que Jesús, a pesar de nunca haber pecado y haciendo uso del símbolo bíblico, podríamos decir que se ha hecho serpiente. Es decir, Jesús se hizo pecado y fue elevado y murió para salvarnos. Y junto con Él murió el pecado. Punto número 3. El amor de Dios por nosotros. Ya en otro video hemos visto un significado profundo de la crucifixión de Cristo y cómo todo está relacionado con el sacrificio del Cordero de Pascua. Pero esto va más allá en esta ocasión. La cruz también es un recordatorio constante del amor incondicional de Dios por nosotros y muestra hasta qué punto Dios está dispuesto a ir para salvarnos del pecado y la muerte. Como se nos recuerda en Juan 3.16. La cruz es un símbolo que nos recuerda que no estamos solos y que Dios siempre está con nosotros. En nuestros momentos de dolor y sufrimiento podemos mirar a la cruz y encontrar consuelo en el hecho de que Jesús ha pasado por todo lo que nosotros estamos pasando. En la cruz, Jesús se hizo uno con nosotros en nuestro sufrimiento y dolor y nos mostró que siempre podemos acudir a Él en nuestras necesidades. Después de todo, la serpiente de bronce en el Antiguo Testamento era como la cruz de Jesús en el Nuevo Testamento. Al igual que la serpiente de bronce era un símbolo de sanación y liberación del castigo divino, la cruz de Jesús es un símbolo de salvación y liberación del pecado y la muerte. Al mirar a la serpiente de bronce, los israelitas encontraban la curación física. Al mirar a Jesús en la cruz, los cristianos encontramos la curación espiritual y la vida eterna. Punto número 4. La cruz en nuestra vida cotidiana. La cruz es un símbolo que se encuentra en todas las partes de nuestra vida como católicos. Es un recordatorio de nuestra fe y de nuestra relación con Dios. Cuando hacemos la señal de la cruz, estamos invocando la presencia de Dios en nuestras vidas y pidiendo su protección. Cuando llevamos un crucifijo o una medalla de cruz, estamos llevando con nosotros un recordatorio tangible de nuestro amor por Dios y nuestra fe en Él. La cruz también se encuentra en nuestros templos, donde se encuentra el altar y en las imágenes y estatuas. Cuando vemos la cruz en la iglesia, somos llevados a un lugar sagrado y recordamos el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros. A decir verdad, sí es cierto que Jesús y su resurrección son nuestro mayor objetivo y nuestra mayor meta. Y estamos llamados a resucitar de la misma manera que Él resucitó. Sin embargo, la cruz además de todo lo que ya mencioné, nos recuerda también el ejemplo de Jesús. Aunque no vayamos a ser crucificados tal cual como Jesús, recordemos lo que es el Evangelio de Lucas 9 del 23 al 25, donde dice, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Y siendo completamente sinceros, ser católico no es nada fácil. Vivimos en un mundo que no es para nosotros, y el cargar todos los días nuestra cruz es buscar todo el tiempo no separarnos de él. Después de todo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y como dice la cita bíblica, de nada sirve que ya hayamos ganado el mundo entero si nosotros mismos nos perdemos. Por eso, ver la cruz es recordarnos este camino. Por cierto, si disfrutas mi contenido y quieres apoyarme a generar más videos, puedes apoyarme con un super like, el cual está a la opción aquí abajo. Aunque con suscribirte y compartir el video ya me apoyas un montón. Punto número 5. La cruz en la cultura y la historia. La cruz no solo es un símbolo importante en la vida de los católicos, sino que también tiene un lugar importante ya en la cultura y la historia. Ya llegó mucho más allá de lo que se esperaría. La cruz ha sido un símbolo de esperanza y salvación para muchas personas a lo largo de los siglos, sí. Pero ha tenido otros significados. Por ejemplo, en la Edad Media, la cruz se convirtió en un símbolo de la realeza y la nobleza, y fue un elemento común en los escudos y las banderas de los reyes y caballeros. Ey, incluso fue la inspiración original para muchas cosas de mi videojuego favorito. Tal vez deberá ser un video sobre el tema. Déjenmelo en los comentarios si les gustaría. En la cultura popular, la cruz se ha convertido en un símbolo de moda y estilo. Se encuentra en joyería y ropa, y es un símbolo común en la música y el arte. Sin embargo, es importante recordar todo el tiempo el significado y el objetivo de la cruz, porque no puede quedarse únicamente en un elemento de moda y ya. La cruz es un símbolo poderoso y significativo de nuestra fe católica. Es un recordatorio constante del amor incondicional de Dios por nosotros y de la gran victoria que Jesús ganó por nosotros en la cruz. La cruz nos recuerda que no estamos solos y que siempre podemos acudir a Dios en nuestras necesidades. No es solo un método de ejecución antiguo ni un adorno para el cuello y ya. En la cruz encontramos esperanza, salvación y amor incondicional. Y cada vez que portes una cruz, debes de recordar todo esto. Y por cierto, si quieres conocer por qué la iglesia está tan preocupada por la inteligencia artificial, te lo dejaré aquí en las pantallas finales. No olvides compartir y recuerda que una fe consciente es mejor que una fe ciega. Yo soy Paco Cornelas y que Dios te bendiga.